...poema, escribo, 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 déficit, dos cajetillas, remate de cerebro, corazón, de anécdota y metáfora, la luna salpica letras y sonetea olvidos, mi aire es la asfixia magenta de los abumidos, esos, los anterrados con rechos incompletos, a la línea de mis textos, vacas sagradas de crítica vocablo, que con sus ojos lienzo por explosión de venas, su sonrisa de dientes rancios, piel pantano y moronga en las uñas, critican, permutan, mutilan, mean, deforman, vomitan, tachan con sangre menstrual, danzan en su necrópolis de poesía, en mariposas mensajeras, en esféricas letras, en esféricas letras nacan, en ideas como esquirlas de oro, mi poesía suspiro magenta, que me resbalas. Gracias. Gracias. Gracias.